A casi un año de interponer una queja contra el segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en la Contraloría Interna por hostigamiento laboral y una denuncia penal, Mara Guzmán, trabajadora de este organismo, sigue sin encontrar justicia. El 15 de junio de 2021 interpuso la denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres por el delito contra la dignidad de las personas. Esta y su queja en la Contraloría fueron archivadas. Mara explicó que en abril de este año se enteró de ello. El hostigamiento laboral contra la trabajadora por parte del visitador comenzó durante la pandemia, pues pese a tener una enfermedad autoinmune, exigía que volviera a su trabajo de forma presencial y empezó a relegarla al no hacerlo. Mara aún continúa aislada y siguen sin asignarle labores. Después de enterarse que su denuncia penal fue archivada por el Ministerio Público, Mara impugnó esta acción. Eso y la ampliación de su denuncia obligó a que se reabriera la queja en la Contraloría Interna. El pasado 27 de abril también estaba programada la primera audiencia con el juez Sergio Vladimir Cabrales, pero se difirió. Me presenté el miércoles con mis asesores jurídicos y todo. Entró el juez y ya empezó a checar y a decir ahí todo el rollo que dicen. Y dice, bueno, como yo no tengo la carpeta de investigación y dijo, como el asesor jurídico no me pasó los datos del imputado, él no está enterado de la impugnación ni de esta audiencia. Entonces, por el debido proceso y por la igualdad y te voy a diferir la audiencia y como se atraviesan las vacaciones y todo, pues va a ser hasta el 7 de junio. Para ampliar su denuncia, Mara presentó un dictamen psicológico donde se revela el impacto emocional por estos hechos y tres testimoniales, de las que solo se tomó el de una. Consideró que hay una serie de irregularidades y presentará una queja ante el órgano interno de control de la Fiscalía Estatal. Mara atribuyó el freno de la investigación a las intenciones del segundo visitador de postularse para la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en julio próximo. Además, denunció la intervención de la abogada del funcionario María Isabel Gallaga González para frenar la denuncia penal, pues laboró 30 años en la Fiscalía y los últimos como directora de la unidad especializada en la investigación de delitos contra las mujeres del Centro de Justicia en la materia durante la administración de Aristóteles Sandoval. Detalló que una queja interpuesta en la Comisión por violación a sus derechos fue desestimada y tuvo que intervenir el organismo nacional en la materia para que aceptaran iniciarla. Pero además, la abogada del imputado la denunció igualmente por el delito contra la dignidad de las personas. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.